De 10 a 8 pesos, parece una ganga el descuento que hacen en este estacionamiento y tiene razón Don Moisés Macías, ¿no? Si ningún cliente va a Parque Celaya porque cobran 8 pesos por el estacionamiento o cobraban 10, pues de seguro, pues los clientes, los que tienen negocio en este lugar algún día tendrían que pedir, o a unas horas de ver las pérdidas en su negocio tendrían que pedir inclusive, pues que no se cobre para estacionarse a Arlet. Cuéntanos esta historia. Ya se llegó a los acuerdos con la empresa Rambe. Ahora, recordemos que el costo se había subido a 10 pesos. Ahora, que vaya a Parque Celaya los primeros 20 minutos y sale antes de que se cumplan esos 20 minutos, no pagará un solo peso. Si se tarda hasta dos horas, solamente le costará 3 pesos, pero solamente si acude a tres negocios como es Walmart, Bid o Suburbia. Si no acude a cualquier de estos tres negocios, después de los 20 minutos, el costo es de 8 pesos por hora, son los acuerdos con esta empresa Rambe y que se pudo hacer también con solamente tres negocios. Tres pesos las dos primeras horas, después ocho, y en el caso del resto de los establecimientos, si una persona va a un local de comida y una persona va al cine y se tarda una hora y media o más de 20 minutos, serán 8 pesos. Escuchemos lo que comentó el director de Desarrollo Urbano. Gracias. 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 Gracias.